La historia tiene una versión de Emiliano Zapata sobre su sexualidad. Ante los reclamos de campesinos y familiares del caudillo, símbolo de la masculinidad y machismo, resurgió la narración de un desliz que habría tenido Zapata. La historia tiene una versión de Emiliano Zapata sobre su sexualidad, con un pariente de Don Porfirio Díaz. El cuadro de Fabián Chaires despierta la polémica. Este martes, campesinos protestaron en Bellas Artes, por la exposición donde se presenta La Revolución, una pintura de un hombre similar a Emiliano Zapata, desnudo, con tacones y en una posición femenina. Los manifestantes fueron asusados por el nieto de Emiliano Zapata, quien dijo que es una aberración a la historia. Pero dejó de lado aquella narración que afirma que el caudillo de Emiliano Zapata era bisexual. La supuesta fluidez sexual del general de la Revolución Mexicana gira en torno a un personaje homosexual, ícono de México. Emiliano Zapata aparece en varios pasajes históricos sobre su sexualidad gay o bisexual. Se trata de Ignacio de la Torre y Mier, yerno del expresidente Porfirio Díaz, conocido en la historia por ser bisexual. De acuerdo con Pedro Luna País, maestro de Historia de la Universidad Iberoamericana, hay registros de su presunta homosexualidad. Los antecedentes muestran un supuesto amorío entre Nachito y el masculinísimo Caudillo, un amorío gay inaceptable en la época. Ignacio nació en 1866, en la capital del país. A los 22 años, se casó con Amanda Díaz, hija del entonces presidente. Sin embargo, los rumores de su homosexualidad crecían cada vez más. Incluso su esposa lo habría encontrado en pleno acto con otros hombres, pero nunca se divorciaron. En la época, eran más importantes las apariencias. Incluso aseguran que en la redada de 1901, conocida como el Baile de los 41, donde arrestaron a 41 particionantes gay en una fiesta clandestina, algunos, según Vestidos de Mujeres, Ignacio era uno de los 42, mas no lo encarcelaron por ser yerno de su suegro. En el libro, el álbum de Amanda Díaz, el escritor Ricardo Orozco reveló que en los diarios de la hija de Porfirio Díaz hay un pasaje gay sobre Emiliano Zapata. Ella dejó constancia de la relación entre Nachito y Emiliano Zapata. Asimismo, la novela Zapata, de Pedro Ángel Palou, insinuó también relaciones homosexuales. Esta es basada en testimonios de Manuel Palafox, conocido como el Ave Negra, secretario personal de Emiliano Zapata. La morida entre Ignacio y el caudillo Emiliano Zapata, de acuerdo con los historiadores y los rumores, Ignacio de la Torre habría conocido a Emiliano Zapata en 1906. El encuentro ocurrió en la hacienda de San Carlos Borromeo, en Cuernavaca. Nachito cayó rendido a los pies del caudillo, por su personalidad y aspecto varonil. Después, se dice que Ignacio se llevó a Emiliano Zapata a su casa en la Plaza de la Reforma, donde vivieron juntos por seis meses. ¿A todo esto cómo lo hizo? Lo habría convencido con el pretexto de que se encargaría de sus caballos. Amanda Díaz, quien siguió casada con Ignacio, vivía lejos de su esposo y solo se dejaba ver con él en eventos presidenciales y públicos. Al parecer, sus diarios revelarían que ella no solo sabía de la homosexualidad de su marido, también lo encontró en pleno acto amatorio con el caudillo Emiliano Zapata en un establo. Sean ciertos o no los rumores de que Emiliano Zapata era bisexual, lo cierto es que fue y sigue siendo un ícono de la masculinidad y el machismo en México. No por nada su nieto, Jorge Zapata González, aseguró que su abuelo no era un y que la pintura de Fabián Chaires era denigrante. ¿A todo esto qué piensa el presidente Andrés Manuel López Obrador? De lo ocurrido entre campesinos y familiares de Emiliano Zapata y algunos defensores de la pintura de Emiliano Zapata, lo cual acabó en golpes. Veamos el video. ¿Cuál es el posicionamiento del presidente ante estos actos homofóbicos? Bueno, que no debe haber crímenes de odio, lo repruebo con toda mi alma. No aceptamos eso. Tenemos que ser respetuosos, no sólo ser tolerantes, ser respetuosos de todas las manifestaciones, del pensamiento, de la diversidad sexual, de las libertades. No estoy de acuerdo con la violencia, con las agresiones, no estuve de acuerdo con lo que pasó ayer, de que se agredió a integrantes de las organizaciones que defienden la libertad. Creo que no es ese el camino. También tengo que decir, porque cuento con información, que esta organización que participó, la UNTA no necesariamente responde a la inconformidad manifestada por la familia Zapata. ¿Al presidente le incomoda esta representación de Zapata como integrante de la diversidad sexual? No, pero yo no soy miembro de la familia Zapata. Yo soy amante de la libertad. Yo, si no fuese presidente, podría estar exclamando, coreando en las calles, prohibido, prohibir. Pero como presidente de México, tengo que buscar la conciliación y lograr que no se afecten las libertades, pero que al mismo tiempo se escuche a todos y que haya diálogo. Lo que no puede haber es lo que sucedió ayer, es violencia, lo condeno. Eso no debe darse. Los artistas tienen toda la libertad y no puede haber censura. Es un asunto especial. Y lo reprobable es que estas diferencias se quieran resolver con el uso de la fuerza. ¿Qué es eso de entrar a Bellas Artes y golpear? Este, no. Eso es totalmente reprobable. Ahora lo importante. ¿Qué piensas de la historia oculta sobre su sexualidad de Emiliano Zapata? ¿Crees que sean real todos estos pasajes históricos? ¿Crees que tengan relevancia en este momento? Te leo en los comentarios. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. Efecto Noticia.